Otra fuga de agua en pleno centro de la ciudad de Colima. Desde hace más de unas semanas se está tirando agua potable por causa de una fuga en el cruce de las calles Emilio Carranza y Allende. Personas del auditorio que presentaron el reporte ante Meganoticias señalaron que desde el primer día que se presentó la fuga se reportó ante la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez para su reparación. Sin embargo, no ha existido atención y el desperdicio del líquido continúa día y noche. Destacan que es lamentable que el organismo operador no agilice este tipo de trabajos que son prioridad, pues un recurso como el agua potable no debe desperdiciarse y más cuando existen hogares donde hace falta, además de que es la propia Cepacov la que pide no tirarla, pero en su caso no predica con el ejemplo. Manuel Pozos, Meganoticias.